Santo de Sazona, no quiero darte mi nombre, pero lo vas a conocer. Él es santo de Sazona, santo Corilio, santo Isabel. Deberinamos a Sazona, lo debinamos nosotros, su familia son de Sazona. ¿Qué más quieres saber? Me estás haciendo hablar lo que yo no quiero hablar. Pero tú me obligas a hacerlo. Tú me obligas a hacerlo, me han tratado de sacar una de ellas, pero no han perdido. Me han logrado. Muy bien. Entonces tú eres el que anda en esa región. Repite la región en Perú. ¿Qué región es? ¿Cómo se llama? Guayas. 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 Donde su madre vivió, mi tío, su familia. Es un abogado en esa región. Esa familia porque es un abogado en esa región. Y tú eres el que manda, o sea, el de los, el más alto, el que tú manda en el, como hay varios ahí, no sé que hay varios aquí. Pero tú eres el que manda y tú eres el que está ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy el único que está ahí, no sé, Dios, el más alto, el más alto. Tú lo acabas de expresar ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿y tú también has atacado allá muchos pastores, ahí en esa región? ¿Cómo están las iglesias ahí? Claro que sí los he atacado, destruyéndolos. No hay iglesias allí. Están sedes. Entonces, he actuado, porque ellos me han dado. ¿Te han dado qué? Entonces, ¿las iglesias ahí, ustedes ya tienen secas? Sí, es. ¿Esa región? No hay iglesias. Sí. Y así es. En duro la zona. ¿Cómo? En duro. En duro es allí. Yo los he tenido aquí, los tengo. No hay iglesias. Bien. Comunicamos el tiempo. Bien. Antes de empezar a sacarte a ti, a hacer el trabajo que vas a hacer ahí. Dinos, 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 dinos a esta pastora, tú que le estás haciendo. Específicalo. Estoy destruyendo su salud, igual que al resto de sus ascendentes. También los ataqué. Sus pulmones, sus bronquios, todas sus familias. Su madre están muriendo así. Su madre están muriendo así. Yo lo hice. Yo, porque ellos me dieron su autorización. Yo lo estoy haciendo. Aún lo que tiene en su nariz, que tiene años, yo lo he producido. Siempre ha tenido ese problema de su nariz. Te dije que es mía. La quiero destruir. Porque ha estado trabajando en contra mía. Liberación, dice. Y no quiero que siga haciendo esas cosas. No quiero que continúe. Me ha quitado mucho. Me ha quitado mucho. Ha librado a mucha gente de su iglesia. Y sé que Dios la quiere usar. Porque la ha elegido para eso. Para liberación. No me hagas hablar. Tiene propósitos en Dios esta mujer. Ha estado buscando, buscando, buscando. Buscando liberación. Buscando. Yendo a todos los lugares. Pero yo lo impedí. Yo lo impedí. No te conviene que esta persona incluso aprenda la liberación con Cristo Olivera, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se amedranta, no se amedranta. pero yo le hago la guerra le hago la pelea con su salud con su salud ella no puede levantarse ella quiere levantarse pero no yo le hago la pelea con su salud me quito el aire me quito el aire puede respirar muchas veces le dicen que predique igual pero yo la atormento ¿por qué ustedes no quieren que Cristo libera que estamos aprendiendo liberación con Cristo libera ¿qué sienten ustedes cuando alguien llega de Cristo libera a liberar ahí en la región yo en ustedes? hará 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 mucho hará mucho 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 va a ser muchas cosas grandes va a ser mucho muchas cosas va a ser y no queremos que continúe no queremos que continúe está afligida está agobiada ay porque su casa está mal está mal su casa está mal su casa su familia está mal oh my nada es y Muy bien Empieza desde ya Con todo lo que están ahí A quitarle, removerle Todo Lo que a esta mujer Le han colocado En el nombre de Jesús ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga? Lo que es la Todo lo que tenemos Leclocates, las enfermedades De los bronquios, todo limpia Todo Todo La nariz Todo lo que tú sabes ¿Ok? No solo eso lo he hecho Solo eso Destruido todo en ella Todo Destruido Todo 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 destruido Todo destruido en ella Ella se ha esforzado No 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 Apúrate Todo 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 Subbronquios Hormones Todos Nariz Todo Todo es todo En el nombre de Jesús Todo removido Este es el día de Dios Bacalmo de 15 Mantezana Todo Llevo el tiempo Ahí se vino Jesucristo ¿Por qué? ¿Por qué?